San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, Oaxaca En la primera puerta de la región Mije Grandes jaripeos de feria Sábado 27 y domingo 28 de enero Arrancamos el día sábado 27 de enero Con el torneo mixto de toros de reparo 60.000 de premio Vamos a repartir 60.000 pesos A ver quién se los lleva La invitación está abierta a ganaderos Y cada ganadero presenta su mejor toro y jinete Ameniza al jaripeo, grupo cristalino A mi playa, nadie viene Estoy solo frente al bar Y por la noche, el grandioso baile En la esplanada del pueblo Con el grupazo La Apuesta Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Hoy no más, hoy no más El grupazo La Apuesta En la vida ya existe Estoy seguro que fue obra de Dios Alternando con el grupo Los quietitos de Sinaloa Los quietitos Eventos totalmente gratis, gratis, gratis Pero el domingo 28 de enero Llega la ganadería número uno de Borelos Los más fuertes, más peligrosos Más exterminadores que nunca Rancho las cubatas de Jorge Orihuela Rancho las cubatas de Jorge Orihuela Para enfrentarse a las escuelas celestiales El gato de San Francisco Ambientando el jaripeo Los cadetes de Linares Yo a decirle a la que no me supo amar Preventa 100 pesitos Sí, 100 pesitos para este evento Taquillo poquito más Niños y adultos mayores gratis Las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un milguero Tenta de boletos En Secretaría Municipal Varios públicos Ferretería Estrada Pinturas Tauro Y Carros de Sonido Peripeos narrados Por los mejores locutores Hidalgo Beto Guerrero Y Champion Y más el payasito Chisma Y por si fuera poco Más baile en la esplanada del pueblo Con la vera, vera Banda la Bucanera No estaba la rana sentada Cantando, cantando debajo del agua Banda la Bucanera Solo era un juego de amor Cuando al principio todo empezó Y no podía faltar La banda incandescente El ritmo que se siente Se arroza como jugo de manzana Y el grupazo Veloz de la Sierra Cuije sale del monte Cuije vive en el monte Ya lo sabes En la puerta de la región Mije San Pedro y San Pablo Ayutla Mije En Oaxaca Sábado 27 Y domingo 28 De enero Yo si voy Chipa Chipa Un adjusting Un whats один In benefício Coba Un Un ¡Gracias!